Bueno, ya se fue. ¿Y ahora qué hacemos mientras esperamos? ¿Unos agüitas? Ahí está. Habla, causa, que esta noche nos vamos de casa. De esta noche ya no pasa, causa, que esta noche me quedo en su casa. Llevo mucho tiempo ya esperando, creo que ella solo está jugando. La verdad es que yo me estoy cansando, y esta noche la quiero gozando. Habla, causa, que esta noche nos vamos de casa. De esta noche ya no pasa, causa, que esta noche me quedo en su casa. La otra noche la estaba besando, coquetando, me estaba esquivando. Y ella solo estaba vacilando, y eso mismo está desesperando. Habla, causa, vámonos con el mombo. Habla, causa, vamos vacilando. Vamos que llegamos fabricando. Vamos que la noche está empezando. Habla, causa, vámonos con el mombo. Habla, causa, vamos vacilando. Vamos que llegamos fabricando. Vamos que la noche está empezando. Habla causa, esta noche nos vamos de casa De esta noche ya no pasa causa, esta noche me quedo en su casa Llevo mucho tiempo ahí esperando, creo que ella solo está jugando La verdad es que yo me estoy cansando, y esta noche la quiero gozando Habla causa, esta noche nos vamos de casa De esta noche ya no pasa causa, esta noche me quedo en su casa La otra noche la estaba besando, coquetando me estaba esquivando Ella solo estaba vacilando, y eso ni me está desesperando Habla causa, vamonos pa'l bombo Habla causa, vamos vacilando Vamos que llegamos fabricando Vamos que la noche está empezando Habla causa, vamonos pa'l bombo Habla causa, vamos vacilando Vamos que llegamos fabricando Vamos que la noche está empezando Yo, 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 yo Se va Habla causa Habla Causa, vámonos pa'l mambo Habla Causa, vamos vacilando Vamos que llegamos fabricando Vamos que la noche está empezando Habla Causa, vámonos pa'l mambo Habla Causa, vamos vacilando Vamos que llegamos fabricando Vamos que la noche está empezando Habla Causa, vámonos pa'l mambo Habla Causa, vámonos pa'l mambo Habla Causa Habla Causa